Dios te bendiga, quiero tomar este momento para compartir un pequeño testimonio en este video es algo un poco diferente a lo que suelo hacer en mi canal, pero creo que será de bendición a tu vida mira, hace unos días yo estaba pasando un momento difícil porque estaba enfrentando muchos cambios en mi vida estaba pasando un momento de mucho estrés, mucha ansiedad, a veces me sentía muy desanimada, mucho desánimo y realmente estaba pasando un momento muy difícil, realmente era un momento donde son de esos momentos donde tú no encuentras las palabras indicadas ni nadie tiene las palabras indicadas como para consolarte y realmente estaba pasando un momento bien difícil, estresante, de mucho afán y me recuerdo que estaba orando y le dije al Señor exactamente lo que sentía me expresé con Él, me abrí mi corazón y le dije al Señor absolutamente todo lo que yo sentí en ese momento o sea, creo que, o sea, no sé si Él, me imagino que me entendió porque Él es Dios pero estaba, o sea, diciéndole tantas cosas al Señor y me acuerdo que luego que terminé de orar y ya tenía que sacar a mi perrito leí la palabra y me iba a acostar me entró una llamada, me entró una llamada de unas amigas mías de Puerto Rico que realmente son una bendición para mí, realmente me acuerdo que cuando yo estaba orando le dije al Señor Dios mío, es un 911 o sea, es una emergencia lo que yo tengo ahora mismo, o sea me siento que no puedo más no puedo, no puedo más y déjenme decirles que me entró ese FaceTime de estas tres chicas que estaban a punto de clamar y me dicen, mira, vamos a orar y sentimos de parte de Dios llamarte queremos orar contigo y yo le dije, pues las llamamos ahora porque tenía que sacar a mi perrito para entonces no salir muy tarde afuera porque ya estaba súper de noche entonces, wow, no puedo explicarles o sea, no hay palabras suficientes con las que yo pueda explicarles lo que en ese momento yo sentí porque era una petición o sea, era un SOS que Dios estaba contestando al instante esas muchachas me llamaron y dos de ellas me empezaron a ministrar tan específico con cosas tan, pero tan específicas o sea, lo único que yo podía hacer era llorar y la otra que no me ministró pero sí empezó a adorar a Dios desde su alma y esa adoración que esa muchacha empezó a darle a Dios llegó al fondo de mi ser créeme que Dios me empezó a ministrar cada célula, cada partícula de mi alma de mi ser Dios empezó a ministrarme porque realmente yo lo necesitaba era un SOS que de verdad, de verdad lo necesitaba y estas chicas se dejaron usar por Dios desde Puerto Rico estábamos todas en diferentes lugares pero la presencia de Dios era tan permeable era algo tan se podía sentir tanto la presencia de Dios la el Simonía y te comparto este testimonio porque si tú estás pasando un momento donde necesitas un SOS de Dios donde necesitas un 911 quiero decirte que Dios está ahí para ayudarte estas chicas yo las llamo las 911 de Jehová las 911 de Jehová Es la segunda vez que pasa algo similar. La primera vez estaba en Puerto Rico y me administraron allá antes de regresar a Nueva York. Los que saben, saben que pasó un momento difícil en Puerto Rico y Dios usó a estas chicas para pasar un bálsamo sobre mí. Y la ha usado nuevamente para administrar mi vida. ¿Y por qué te lo comparto? Porque si tú necesitas un 911 de Dios, ese 911 está disponible para ti. Dios solamente necesita que tú vayas a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos sentimos así agobiados, nos sentimos estresados, nos sentimos afanados, solemos obviar ese sentimiento y rápido nos vamos a YouTube, nos vamos a Instagram, a las redes sociales, a Facebook, a tratar de llenar esa ansiedad con, bueno, déjame ver lo que las personas han posteado. Pero ¿qué pasa? Que luego van a pasar unos segundos, unos momentos, una hora y vas a volver a sentirte igual. Entonces es necesario que cuando tú te sientes así, vayas donde Dios. Porque Dios te va a dar la fuerza. Él te va a dar la solución. Él te entiende. Él entiende aún aquellas lágrimas que quizás salen sin palabras. Porque déjame decirte que parte de mi clamor a Dios eran simplemente lágrimas. Pero Dios entiende cada lágrima que sale de ti. Cada palabra que quizás tú piensas que no tiene significado, Dios entiende el significado de esa palabra. Y Dios quiere ayudarte. Por eso yo quiero compartirte este testimonio y espero que sea de bendición a tu vida. De que clames a Dios, de que Dios está disponible para ti. Y si hoy te encuentras así, quiero decirte que no es el final. Esa situación donde te encuentras, esa ansiedad, esos pensamientos que te están inundando tu mente, que están corriendo rápido uno atrás de otro. Déjame decirte que eso no es el final. Dios te ha dado la fuerza para que tú puedas vencer esos pensamientos que te quieren vencer a ti. Así que levántate y resplandece. Porque las naciones, el mundo, será testigo de la luz que Dios hará brillar en ti en medio de las tinieblas. Así que levántate en el nombre de Jesús. No te quedes en el suelo. Y como siempre les digo, aprende, crece, sé todo lo que puedas hacer. Sin ofender a Dios tu Creador, a tu prójimo o a ti mismo. Será hasta la próxima. Y que Dios te bendiga mucho. ¡Suscríbete al canal!